No he tenido tan buena idea de venir a visitarnos. Nosotros os vamos a cantar a vosotros y espero que a vosotros a nosotros también. Porque hemos venido para... El Chacacha del Tierra. Que la estáis cantando flojito, eh. Estaba esperando el Chacacha. No, yo sé que en la ciudad era el cantante, para mí. En esta ciudad le tengo cariño, no es una ciudad que voy a visitar mucho. Pero yo me acuerdo que con 4 o 5 años yo he cantado La Nueva Tierra soñado por mí. ¡Ole! 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 Pero esto no era una persona que tenía que ser en casa de mi padre. Es increíble, un mexicano. Nosotros estábamos en su casa en Veracruz, México. Y tiene su piel en casa. Un mexicano que nunca estuve aquí. ¿Cómo puedo ganar la ciudad? ¿Cómo ganaba? Bueno, pues... Que es preciosa casa. Hay tantos y tantos, tal vez en algunas, ahora que pasea por el parque. Yo creo que dicen las frases maravillosas. Así que, sí que sí, por favor. Bueno, que te caigan unos recuerdos, aunque no os hemos visitado demasiado. Pero eso sí, la regla, el año que viene volvemos, ya está. ¿No? ¡Sí! Gracias por venir. Pero nosotros también. ¡Sí! Y me gusta haber venido, haber tenido que suspender en otros momentos, porque, bueno, ya tenemos unas edades en las que ya, a bueno, le doy la de ropa. A mí... A mí... A mí me gusta haber venido, no le doy la de ropa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!